Aplausos Y vi posar Mi codo con desilusión Pero logré esa falla Al tiempo y a la ausencia Vos me dijiste de encontrarnos Otra vez, una vez más No creas que voy a resignarme O soba una vuelta más Vi pasar Las doce vueltas del reloj Mientras te espero acá en el bar Frente a esta mesa Y vi posar Mi codo con desilusión Pero logré Zafarme al tiempo y a la ausencia Vos me dijiste de encontrarnos Otra vez, una vez más No creas que voy a resignarme Me quedo acá Hoy me dijiste de encontrarnos Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez más No creas que voy a resignarme Me quedo acá Antes que cierren la última puerta de este bar No creas que voy a resignarme Me quedo acá Me quedo acá Antes que cierren la última puerta de este bar No creas que voy a resignarme No creas que voy a resignarme Ubr locos Y me quedo acá No creas que voy a resignarme Gracias.